Chanaña, ¿cómo estás en el ambiente de superhéroes aquí en Zambil? ¿Cómo estás junto con Arcángela y no se puede conversar de un evento más, más, más great? ¿Cómo estás? Está arriba ya domingo en Santa Oaxaca, pero está tomando el lugar arriba ya domingo aquí en Zambil. Arcángela, buenas noches, bienvenido, contento, más, más feliz de estar junto con vos, en un ambiente así en la great. ¿Cómo estás? Germán, gracias un día más para estar junto con vos. Awe, nos está celebrando, nos di tres ediciones de nuestro Superhero Mall Run. Esa aquí está una actividad que para tres años consecutivos nos ha organizado junto con la fundación de Ronald McDonald para hacer una recauda fondo para la fundación aquí que hace una tremenda labor para nosotros mucho. Pues tú refondo, ¿no? Que te guardo recaudar para medio de la compra, de la capa que es mucho. ¿Qué hay en el momento de inscribir? Tú refondo, ¿no? Aquí te vas para la fundación. Great, great. Ahora, no se mira, más, ya hope y mucho te acuerdas para venir con su capa de Zambil, de superhéroes. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas una vez que te inscribiste? Ok, nos participamos en una carrera, pero es no una carrera simple, simplemente correr. Tenemos siete obstáculos, un ronde de gente muy, pues es mucho que nos acompañe aquí. Ahora que nos completamos siete obstáculos, nos lo guardo recibir en la final. También nos encuentran diferentes goodie bags de nuestro sponsor, de manera Carrefour, Nagico, A-Wayt. Y hay aquí, es mucho que nos acompañe algo adicional. Cinemark también nos acompañe aquí como un sponsor. Y es mucho que después de la carrera, lo damos a Cinemark para la cine para mirar Toy Story 4. Great, great, great. De una manera siempre nos avisa, más que un centro comercial, lleno de actividad, que su equipo de marketing siempre está preparado. Y una cosa importante, Xonan, que te he hecho, que además de la comunidad participar, para una buena causa, para sobre la manera que Arcángela acaba de visar, es una donación que te va a decir así, a la Fundación Ronald McDonald, que seguro nos está orgulloso de trabajar con una ventaja así. Arcángela, nos te va a ir aquí, para nosotros, cualquier desarrollo de competencia, que ya te va a estar un beso aquí, para nosotros recebo algo de emoción, que está tomando lugar aquí en Asambil. Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. ¿Cuánto chiquitín ha participado, no es por la mira, con el mayor Nantur, ha ven apoyado a su Junan y conduce el ambiente de Asambil? A ver, Arcángela, aquí vos tenéis de viso. Me tenéis de viso, más que te viso, me tenéis de agradecer, pueblo de Corzón completo, un año más que apoyo y sostén para que el evento aquí está tremendo, un evento que ha soldado en el tiempo récord, más que 250, mucho a participar en la edición 3 de Superhero Mall Run. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí, porque es una actividad para nosotros mucho, pero más que es una actividad para una buena cosa. Y me tenéis de viso para que quedas pendiente, para otro año también voy a participar en la Superhero Mall Run. Correcto, y quedan pendientes para que sobran otros imán, no sin más, de Banchil, de Asambil, de todo lo que está aquí, de la época, Leander, de Yuli y Kiko Mas, te han preparado para el uno en el venidero. Poliamán, Poliamán, Poliamán Poliamán, Poliamán Gracias.